Hola, Koi, soy Herier. Lo creas o no, Ibai, tú y yo nos conocemos. Mis andanzas como creador de contenido empezaron en 2016 y tan solo un año después, y más de 200 vídeos didácticos de League of Legends después, nos encontramos en el Leyendas Tour, ¿te acuerdas? Y ahora viene el tirador del equipo azul, que es un hombre que está jugando a TheCarrie 2017. Está jugándolo contra todo, ha aguantado la letalidad, los tanques. Es Herier. ¿Dónde estás? Si no le veo, ahí está, ¿eh? Es que lo he dicho mal, Herier. Bien, allí pude conocerte, y también a Barbie, y a Jackie, y a Kata Crocker, y a tantos otros creadores de contenido maravillosos que a día de hoy, pues, puedo considerar amigos, ¿no? Y así empecé, y seguí, y fue un buen camino, la verdad, no me puedo quejar en absoluto. Crecí muchísimo en muy poco tiempo y coseché millones de visitas con mis vídeos. Hasta octubre de 2020, el cual fue posiblemente el peor año de mi vida. Me aparté mucho de la creación de contenido, la verdad es que me estaba consumiendo una depresión, ¿vale? Muy grande. Por, bueno, cosas de la vida. Pero ¿sabéis lo positivo de tocar fondo? Que ya solo puedes tirar hacia arriba. 2021 fue un año de cambios, ¿vale? Y de descubrir lo que verdaderamente me hacía feliz. Los juegos indies. Abrí un nuevo canal de YouTube y empecé a dedicar todo mi tiempo a él, ¿vale? A esos juegos independientes que conocemos todos, o que no conoce nadie, a joyas ocultas que necesitan de alguien. Desde entonces habré cubierto tanto en mi canal de YouTube como en mi canal de Twitch cerca de mil títulos indies, ¿vale? Y quiero seguir haciéndolo, la verdad. Trabajar con publishers, estudios pequeños, medianos, grandes... Con cualquier persona que quiera enseñar su juego al mundo. Y fue este modo como conseguí reinventarme y recuperar el amor por mi trabajo. Así que esta es mi pasión y mi razón de ser creador de contenido. Los juegos indies. Y el LOL. ¡Oh, Dios! ¿Qué le voy a hacer? Me sigue encantando este juego y le sigo dedicando mis horas. No se puede escapar del LOL. Con respecto a mí, tengo 32 años. Nací en Venezuela. Luego viví en Tenerife. Ahora vivo en Castilla-La Mancha. He escrito dos libros. Mi saga favorita es Harry Potter. Tengo una Border Collie muy bonita llamada Jelly Bean. Y como dato curioso, podría ser el primer latinoamericano y canario en Koi. Así que, hazlo y bye.